¿Qué pasa con María José? Buenos días María José. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, os vemos ahora todo decorado para Pascua, bien para los días de Pascua, bien para los días posteriores, porque yo sé que la Pascua en este mundo del chocolate dura más de lo que pensamos. Cuéntame, ¿qué nos ofrecéis? Bueno, en Chocolate Factory tenemos montones de cosas para niños y para mayores, para todos. Siempre la Pascua está más enfocada a niños, tenemos los típicos huevos de Pascua, tenemos unas piruletas muy bonitas de gallinas, conejitos, todo muy enfocado a los niños. Tenemos estas monitas de Pascua que llamamos nosotros, que también van todo tipo de chocolates, blanco, negro y leche, de sabores, porque trabajamos todo tipo de sabores en chocolate. Jugáis mucho también con el factor sorpresa. Veo que en vuestra marca siempre hay un mensaje. Huevos charlatanes. Cuéntame, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? No, bueno, unos traen sorpresa, otros no traen sorpresa, unos llevan algún tipo de praliné o pueden no llevarlo, en fin, jugamos un poco para que además sea divertida la compra, ¿no? Cuando vienen aquí a compraros, mucha gente dirá, no, es para mi niño. ¿Reconocéis que también hay mamás y papás que dicen, este chocolate o este huevo para mí? Hombre, claro, claro, por supuesto. Los padres compran mucho con la excusa del niño, pero bueno, al final todos comen. ¿Qué tipo de chocolate veo? ¿Chocolate con leche? Cuéntame un poquito, que eso lo controlas tú bien. ¿Todos los sabores? Sí, sí, tenemos todo tipo de sabores. Evidentemente, el que más gustan los niños siempre son los suaves, los blancos, los leches, pero bueno, hay gustos para todos. Luego ya en otro tipo de productos, en bombones y demás, jugamos con otro tipo de sabores más complicados. Eso sí, ¿te parece? Lo vamos a dejar como sorpresa para dentro de un rato. Yo quería simplemente enseñar, bueno, desde las gallinas hasta los huevos me han encantado, pero por ejemplo veo que hay cositas un poquito más elaboradas. Simplemente un detalle, precios, desde lo más económico hasta gente que se quiera gastar, ¿no? Claro, por supuesto, tenemos desde los 3 euros de las piruletas hasta las grandes monas que pueden costar 60, 70, 100 euros. Ahí depende cada uno su presupuesto. Claro, claro, presupuesto es para todos. Bueno, pero que por 3 euros, como por ejemplo esta gallinita que es la que me quería yo coger desde el principio, ¿quién no se endulza la mañana? ¿Qué me decís, chicas? ¡Gracias!